Bueno, bien, señor presidente, señor presidente de la Comunidad Autónoma, señor consejero de Presidencia, señora consejera, buenos días, señorías, buenos días. Y también un saludo muy cariñoso y también especial a los miembros de la consejera de Presidencia que están aquí esta mañana, la secretaria general, la vicesecretaria, el director general de Participación Ciudadana y un compañero de fatigas, de funcionario de la consejería. Bueno, bien, señorías, esta mañana se va a aprobar en esta asamblea la mejor ley de transparencia de España. La mejor ley de transparencia… No, tranquila, que se lo voy a explicar. La mejor ley de transparencia de España. Sí, sí, escuche usted, señora Retegui, escucha usted. Mire usted. Bueno, García Retegui. Vamos a ver. Para decir esto, ¿qué ha hecho este grupo? Comparar la proposición de ley de la región de Murcia con la mejor ley de transparencia que hasta este momento se ha aprobado en España. ¿Cuál es la mejor ley de transparencia que hasta este momento se ha aprobado en España? La ley de transparencia de Andalucía. Ley de transparencia de Andalucía que impulsó, redactó, llevó al Parlamento Andaluz y aprobó Partido Socialista de Andalucía e Izquierda Unida. Voy a comparar esta proposición de ley con la proposición de ley que hasta ahora es la mejor de España, hecha por Partido Socialista e Izquierda Unida. Miren ustedes, hay muchos contenidos en la proposición de ley de Murcia que superan a la ley de Andalucía. Y no hay ni un solo aspecto de la ley de Andalucía que mejore la proposición de ley de Murcia. Podría extenderme mucho en los aspectos en los que la ley de Murcia mejora la ley de Andalucía, pero por falta de tiempo voy a referirme a algunos de ellos. Por ejemplo, en el ámbito subjetivo de aplicación, el artículo 5, resulta que hemos incluido una norma en este artículo en virtud de la cual se establece que las obligaciones de transparencia se aplican a cualquier entidad incluida por el Estado en el inventario de entes del sector público de la comunidad autónoma. Esto es una norma de cierre que lo que va a evitar es que cualquier ente administrativo de la comunidad autónoma de Murcia no esté sujeto a la ley de transparencia. Esto no lo tiene la ley de Andalucía. En cuanto a la información institucional, organizativa y de recursos humanos, el artículo 13 de Murcia contiene expresamente la obligación de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley de publicar la información sobre el personal eventual, su identificación, labores de confianza o asesoramiento especial encomendadas y el órgano al que prestan las mismas, así como sus retribuciones anuales. No está en Andalucía. La de Murcia contiene la obligación de informar en relación con los liberados sindicales el número de personas que gozan de dispensa parcial de asistencia al trabajo agrupados según la organización sindical a la que pertenecen, así como del coste que tales liberaciones generen para las correspondientes entidades y del número anual de horas sindicales utilizadas. Tampoco está en la ley de Andalucía. En lo que se refiere a información sobre altos cargos, la oposición que tanta importancia le da a la transparencia de los altos cargos, pues resulta que el artículo 14 de Murcia dice que establece la obligación de informar sobre su perfil y periodos de desempeño del acto cargo, las funciones que tengan atribuidas, la indicación de su pertenencia o participación institucional en consejos de administración de entidades públicas o en aquellos otros órganos colegiados de carácter administrativo o social de los que tenga la condición de miembro, el importe de los gastos de representación autorizados al inicio de cada ejercicio y de los efectivamente realizados en el mismo, y los títulos académicos superados por los altos cargos. Esto tampoco está en la ley de Andalucía. En lo que se refiere a información sobre contratos y convenios, otro de los aspectos que ponen pegas en la oposición, pues miren ustedes, el artículo 17 de la proposición de Murcia, por aceptación además de una de las enmiendas del Partido Socialista, contiene la obligación de garantizar a los usuarios de servicios públicos respecto a los concesionarios de los mismos los siguientes derechos. Obtener información sobre las condiciones de prestación de servicios. Las quejas sobre el funcionamiento del servicio deberán ser contestadas de forma motivada e individual. Obtener copia sellada de los documentos que presenten al concesionario. Exigir de la Administración que ejerza sus facultades de inspección, control y sanción. Y exigir al concesionario un trato no discriminatorio. Esto tampoco lo tiene Andalucía. Y solo hemos aceptado ustedes porque enriquece la ley. También Murcia contempla la obligación de publicar los contratos, programas suscritos entre los entes y las consejerías a las que estén adscritos, así como los informes periódicos de evaluación de cumplimiento de objetivos. También los contratos de gestión suscritos dentro de un mismo ente o con terceros, así como los informes periódicos de seguimiento y evaluación. También publicar cualquier otra forma de relación de los entes del sector público regional entre sí o con la Administración pública, por las que se generen derechos y obligaciones mutuas y recíprocas. Esto tampoco lo tiene la ley de Andalucía, hecha por socialistas e Izquierda Unida. En cuanto a la información sobre subvenciones, el artículo 18 de Murcia establece la obligación de publicar el plan estratégico de subvenciones, sus modificaciones y el informe de evaluación del mismo. Y también Murcia prevé la obligación de publicar información estadística acerca del importe global de las subvenciones concedidas y el importe presupuestario de las concedidas en régimen de concurrencia competitiva y de forma directa. Esto tampoco lo tiene la ley de Andalucía. En relación con la información presupuestaria, económica, financiera y patrimonial, el artículo 19 de la proposición de Murcia establece la obligación de publicar los créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados. Obliga a publicar información estadística de naturaleza tributaria relativa a los tributos que gestione la comunidad autónoma de la región de Murcia. Obliga a las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley a publicar la relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad. La Administración de la comunidad autónoma deberá publicar los instrumentos de ordenación del territorio y planes urbanísticos, información geográfica, económica y estadística de elaboración propia y la información sobre medioambiente. Esto tampoco lo tiene la ley de Andalucía. Y en lo que se refiere a participación ciudadana, la ley de Andalucía tampoco regula la participación ciudadana. Y la ley de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana de Murcia sí lo contempla. En relación con el buen Gobierno, la disposición final primera de la ley de Murcia establece que, en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley de Murcia, el Gobierno regional impulsará la tramitación de un proyecto de ley que desarrolle los aspectos relativos al buen Gobierno derivados de la legislación básica estatal y regule el régimen de los altos cargos y asimilados al servicio de la Administración de la comunidad autónoma. Esto tampoco lo tiene la ley hecha por socialistas de Izquierda Unida de Andalucía. Yo reto a Izquierda Unida y al Partido Socialista de Murcia a que digan ni un solo aspecto de la ley de Andalucía que mejore o vaya más allá de la ley de Murcia. Los reto. Y si no los reto, parece una palabra fuerte. Les invito, les invito, les invito a que prueben ustedes cualquier aspecto de la ley hecha por ustedes, socialistas e Izquierda Unida en Andalucía, que mejore la proposición de ley que estamos debatiendo aquí en Murcia. Ni uno solo. Y yo sí les he relatado a ustedes muchos aspectos en los que la ley de Murcia es superior a la ley de Andalucía. Gracias. Pero es que, además, fíjense ustedes qué cosas dicen los socialistas e Izquierda Unida de Andalucía de su ley. Fíjense ustedes lo que dicen ellos de la ley que ellos aprobaron. Decía Susana Díaz cuando todavía no era ley, sino anteproyecto. Decía que la norma andaluza responde a las demandas de la ciudadanía y es muy exigente en saber cómo se emplean los fondos públicos, ya sea por la propia Administración o por las empresas y entidades que también reciben dinero público. Decía Susana Díaz, constituirá un elemento fundamental para recuperar la confianza y la credibilidad en la política y en las instituciones, así como el mejor antídoto contra las prácticas irregulares y de corrupción. Decía Susana Díaz, será una norma pionera, ambiciosa y valiente. Decía, abre puertas y ventanas en el conjunto de las Administraciones y obliga a aquellos que reciben recursos públicos a hacer transparente la gestión de esos recursos. Decía Susana Díaz, con ella marcaremos un nuevo hito en el camino que siempre hemos recorrido en Andalucía en cuestión de transparencia. Decía también Susana Díaz, en trámite todavía en que no está aprobada la ley. La ley de transparencia permitirá recuperar la confianza de la ciudadanía en la política y situará a Andalucía a la vanguardia democrática. Esto decía Susana Díaz de su proyecto de ley, que es inferior al proyecto, a la proposición de ley de Murcia. Decía Susana Díaz, una vez aprobado el proyecto de ley, una vez ya hecho ley, decía que los andaluces estén tranquilos, sabrán cuánto y quién recibe hasta el último euro. La totalidad de dineros públicos quedará bajo el escrutinio de cualquier ciudadano. Será la ley o es la más exigente de España y equiparable a las más avanzadas del mundo. Un ejercicio de transparencia sin precedentes en España y en la mayoría de los países de Europa. Eso decía Susana Díaz, que no es Gregorio Morales. Susana Díaz es algo en el Partido Socialista. Perdón, Susana Díaz. Esto decía de su ley de Andalucía, que ha quedado demostrado aquí esta mañana que es inferior a la proposición de ley de Murcia. Pero es que Susana Díaz en este camino de la transparencia en Andalucía no iba sola, ¿eh? Iba con Izquierda Unida, ¿eh? Iba con Izquierda Unida. Sí, sí, si ahora se lo voy a explicar, si ahora se lo voy a explicar lo que hizo el PP. No se preocupe que se lo voy a explicar, porque lo sé y usted no lo sabe. Iba, iba… Izquierda Unida iba con Andalucía y decía el señor Valderas, decía el señor Valderas de la ley. Dice, la ley de transparencia de Andalucía permite decir con mucho orgullo a los andaluces y a las andaluzas que Andalucía será un palacio de cristal con la futura ley. La ley de transparencia es ya un hecho y supondrá que la gente sabrá por dónde entran y salen los recursos. ¿Cómo se manejan, cómo se gestionan y la eficiencia de los mismos? Estamos ante una ley muy importante, ya que no se trata solo de transparencia. Se trata de efectividad, de eficacia, de que los recursos públicos cumplan los objetivos en todos sus apartados y, sobre todo, en el ejercicio importante de una comunidad autónoma, que es el ejercicio del presupuesto. Decía, seguía diciendo Valderas, a partir de esta nueva norma la ciudadanía va a estar mejor informada, porque las Administraciones se van a ver obligadas a aplicar el máximo ejercicio de transparencia, que se le podría exigir por todos los ciudadanos, algo que, sin liguer a dudas, es una apuesta democrática de primer nivel. Pero es que fíjense ustedes lo que decía el diputado portavoz de Izquierda Unida en el debate de la ley en el Parlamento de Andalucía. Decía que con esta ley sería imposible… Presten atención, que fíjense lo que les dice el portavoz de Izquierda Unida a sus amigos del PSOE. Dice que con esta ley sería imposible que ocurrieran situaciones, episodios como los ya conocidos en nuestra tierra, Andalucía. No que no se pueda alguien aprovechar o que se pueda dar un caso de corrupción, pero la imposibilidad de que él mismo se mantuviese, por ejemplo, como los seres, durante diez años sin que saltara la liebre. Dice, esta es la ley que va a hacer saltar las alarmas, saltar la liebre cada vez que alguien tenga esta ley. Como ven, Izquierda Unida siempre va un paso más allá. No se conforma con que salte la alarma, sino también que salte la liebre. Y el portavoz del Grupo Socialista, la señora Pérez Fernández, decía que esta ley viene a reforzar, a robustecer el sistema democrático. No nos conformábamos con una ley cualquiera, no nos conformábamos con una ley de mínimos. Queríamos una ley de máximos y a eso hemos ido, a una ley de máximos. Una ley que se coloca a la vanguardia, que coloca a Andalucía a la cabeza de la transparencia, que nos va a colocar como un ejemplo de transparencia a nivel internacional, no solo en nuestro país. En fin, señorías, vamos a ver. Después de que ha quedado acreditado que la proposición de ley de Murcia es superior a la ley de transparencia de Andalucía y después de que hayan ustedes escuchado las cosas que sus compañeros socialistas y de Izquierda Unida decían de su ley de Andalucía, de transparencia, ¿no les da a ustedes un poco de vergüenza política decir las cosas que ustedes están diciendo de la proposición de ley de Murcia? ¿No les da a ustedes un poco, no se sienten irresponsables con su actitud, que no apoyan ustedes una proposición de ley que es la ley que más derechos va a otorgar a los ciudadanos de Murcia en comparación con otras leyes autonómicas? La verdad es que, yo lo he dicho, están ustedes en una dinámica electoral, de tácticas electorales, de estrategias electorales. Pero el problema de esto es que están ustedes poniendo sus intereses electorales por encima de los intereses de los murcianos. Y eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. Miren ustedes, otra de las críticas que se hace desde la oposición a esta proposición de ley es que no se incluye la normativa sobre buen gobierno. Vamos a ver. No hay prácticamente ninguna ley autonómica que recoja normativas sobre buen gobierno. Y la que lo hace es únicamente para remitirse a la ley básica estatal, cosa que no es necesario hacer, puesto que esa ley es aplicable en Murcia, aunque la proposición de ley de transparencia no se remita a ella. La ley básica no necesita que una ley autonómica se remita a ella para ser aplicable. Por lo tanto, realmente lo que hacen las leyes autonómicas que se refieren a este aspecto, pues no haría falta que lo hicieran. Pero es que, fíjense ustedes, y ahora les voy a decir por qué el Partido Popular votó a favor de la ley en Andalucía. Que la señora Retegui o García Retegui no sabe por qué lo hizo, porque si no se hubiera callado. Porque le valdría más estar callada en ese aspecto. Y al Partido Socialista le valdría más estar callada en ese aspecto. Miren ustedes, se critica desde el PSOE y desde Izquierda Unida que en la proposición de ley no se incluye la normativa sobre buen gobierno. En Andalucía tampoco se ha incluido la normativa sobre buen gobierno. En Andalucía tampoco, en la ley que hicieron Partido Socialista e Izquierda Unida en Andalucía, tampoco lo incluyen. Pero claro, aquí pasa una cosa, se ve que para el Partido Socialista y para Izquierda Unida, en Andalucía esto es una mano y aquí es un pie. Ese es uno de los problemas que tiene el Partido Socialista y Izquierda Unida, que dicen unas cosas allí y aquí dicen totalmente lo contrario. No incluyeron el aspecto del buen gobierno en la ley. Y precisamente ese fue uno de los motivos por los cuales el Grupo Popular de Andalucía no quería votar a favor de esa ley, porque el Partido Popular dijo que en la ley de Andalucía se incluyera la normativa referida al buen gobierno. ¿Y qué es lo que pasó? Pues pasó que al final hubo un acuerdo entre los tres partidos, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular, y decidieron que la normativa sobre buen gobierno se hiciera una ley aparte. Fíjense ustedes lo mismo que está ocurriendo en Murcia, que se va a hacer una ley sobre buen gobierno y el estatuto del alto cargo, una ley que ya está impulsando y ya está haciendo el gobierno regional, que precisamente el pasado viernes ya se aprobó el anteproyecto en el Consejo de Gobierno. Bueno, pues lo que es blanco en Andalucía para los socialistas y Izquierda Unida parece ser que en Murcia es negro. Pero es que, además, fíjense ustedes lo que decía la portavoz del Partido Socialista en relación con esta materia. En el debate sobre este asunto, en el debate de la ley en Andalucía, le decía la portavoz socialista, la señora Pérez Fernández, le hemos planteado al Grupo Popular, dice ya lo hicimos en comisión, que una gran parte de las enmiendas que presentaban eran relativas al buen gobierno. Y le dijimos en aquel momento, y lo seguimos manteniendo, dice la portavoz socialista, que no se las podemos aceptar, no porque no estemos de acuerdo con ellas, sino porque queremos ir más allá. Queremos que el Gobierno se comprometa, y así lo ha hecho públicamente, a elaborar una ley que en próximas semanas, que en próximas fechas, va a traer a debate a este Parlamento. Y seguía diciendo la portavoz socialista que seamos capaces de hacer una ley que tenga entidad propia, refiriéndose a la ley sobre buen gobierno, para hacer del buen gobierno un ejemplo y una muestra de que la Administración Pública andaluza, de que el Gobierno andaluz, desde luego, se compromete con la ejemplaridad. Por eso, señorías, no podíamos acertarles esas enmiendas. No porque no compartamos su espíritu, no porque no estemos de acuerdo, sino porque queremos que tenga una entidad propia, una propia ley que regule el buen gobierno. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es ya para una tesis doctoral. No sé si de tipo filosófico, o sea, sobre el cinismo o psiquiátrico, sobre una cuestión de doble personalidad. Es decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que la no inclusión en la ley de transparencia de la normativa sobre buen gobierno sea una cosa tan lógica, tan razonable y tan buena en Andalucía? Y aquí sea lo más malo del mundo. Pero son responsables. Tenemos una oposición responsable. Si es que un día tras otro nos explicamos por qué los murcianos llevan tanto tiempo sin confiar en ustedes como opción de gobierno. Sí, sí, sí. Si es que estas cosas, estas cosas, estas cosas, los ciudadanos, si es que estas cosas los ciudadanos las ven. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Ustedes no pueden venir aquí, ustedes no pueden venir aquí a criticar que en esta ley no se regule el buen gobierno. Cuando ustedes en Andalucía no incluyen en la ley de transparencia del buen gobierno dicen que hacerlo en una ley aparte es lo mejor que se puede hacer porque quieren darle una importancia relevante al buen gobierno y que sea una ley que se vea claramente el compromiso de Andalucía con el buen gobierno. Y aquí, precisamente, vienen ustedes a decir que eso no puede ser, que eso, precisamente, es todo lo contrario. Es que nos queremos esconder, es que no estamos comprometidos con el buen gobierno. Es que no son ustedes serios ni son responsables. En este momento no tienen ustedes responsabilidad con los murcianos. Porque, como he dicho, esta es una gran ley, es la mejor ley de transparencia que va a existir en España a partir de que esté aprobada. Y ustedes, desde luego, flaco por favor le han hecho y le están haciendo a la sociedad murciana. Y, simplemente, para terminar ya unas cuestiones. Vamos a ver. El señor Oñate ha dicho… Es que fíjense los argumentos que utilizan. Dice… Una de las críticas que le hace a la proposición de ley es que no se regula la publicidad institucional. Vamos a ver, señor Oñate, se ve que le falta a usted una parte de la ley porque el artículo 14.4.c de la proposición de ley regula la publicidad de las campañas institucionales. Yo, en fin, no sé, mírelo, mírelo usted, pero el artículo 14.4.c dice concretamente que se regula la publicidad de las campañas institucionales del Gobierno. El tema… Se quejan también de que la información sobre ordenación del territorio y urbanismo, que está recortado, que no están de acuerdo y ellos quisieran que fuera más amplio. Pues, volvemos a la misma. En Andalucía no han regulado la publicidad de la información sobre ordenación del territorio y urbanismo. Decía el señor Oñate, dice… ¿Dónde estaba la cabeza del redactor de la proposición de ley en ese momento? Pues, seguramente estaba en la ley de Andalucía. Lo más probable es que la mente del redactor de la proposición de ley de Murcia en ese momento estuviera pensando en la ley de Andalucía. Bueno, y dicen que el Consejo de Transparencia… Dice el Partido Socialista que el consejo… Señor Morales, le reitero que mire el cronómetro, ¿eh? Termino ahora mismo, señor presidente. Bueno, dicen que el Consejo de Transparencia, que no es independiente, el de Murcia, el de Andalucía sí. El de Andalucía sí, pero bueno, es un sí igual que todo lo demás. Fíjense ustedes lo que dice… Señorías, guarde el silencio, no repliquen desde los escaños. Que como en la ley de Murcia, el Consejo de Transparencia hay un representante de la consejería de Presidencia, de Hacienda y también del organismo de protección de datos, dice que hay mucha intervención de la Administración. Bueno, pues, nos vamos al proyecto de decreto que ha hecho Andalucía del Consejo de Transparencia y tenemos dos miembros de la Administración y tres expertos en la materia que nombra el consejero de Gobierno. Vamos a ver una cosa, pero ¿cómo dicen ustedes que el Consejo de Transparencia de Murcia no es independiente de Andalucía? Y es de Andalucía, y hacen ustedes en Andalucía uno que en proporción es similar. Es más, si viéramos… Y termino ya, señor presidente, si viéramos las personas del Consejo de Transparencia de Murcia que más o menos pueden tener una vinculación con el Gobierno, veríamos que está en una proporción de cuatro a once. Es decir, en Murcia son quince miembros. Cuatro, se podría decir, de esos quince, cuatro que son más o menos relacionados con el Gobierno. Y, sin embargo, en la de Andalucía, de quince, son seis los que están relacionados con el Gobierno. Luego, si ustedes dividen cuatro entre once, le da cero treinta y seis. Y, si dividen seis entre quince, le da cero cuarenta. Luego, la proporción de vinculación al Gobierno de los miembros del Consejo de Transparencia de Andalucía es aún mayor que la vinculación que tienen los miembros del Consejo de Transparencia y, ya está. En fin, que no hay ninguna razón, señorías, no hay ninguna razón responsable, ninguna razón objetiva para que ustedes no votaran hoy esta ley. La única razón que hay es una cuestión de táctica electoral muy relacionada con el hecho, señorías, que parece ser de que, desde el momento que ustedes le han visto la coleta al lobo, van ustedes como pollos sin cabeza. Gracias.